Consultorio médico, señora bonita, caballero guapo. Atención chicas malas, atención chicas malas, esas chicas malas, ¿por qué malas? Está mala porque le duele la rodilla, le duele la espalda, le duele el brazo, le duele el hueso, todo le duele ese dolor de articulaciones cuando uno ya está cincuentañera, un poquito más, un poquito menos y comienza con los achaques. No se preocupe, no se diga más porque hoy tenemos consultorio médico con la doctora Dora Correa, precisamente especialista en medicina regenerativa, para que dejemos de estarnos quejando, doctora. Ay, me duele todo. Y eso le quería preguntar, ¿cuáles son los dolores más comunes? Hola, Cari, ¿cómo estás? Buenos días, gracias por la invitación. Buenos días, gracias a usted. Claro que sí, mira, los dolores más comunes, ¿quién en su vida no ha sufrido un dolor en la zona de la espalda baja o lumbar? Sí, todo el mundo. ¿Quién no ha sufrido dolores de rodilla? Entonces, esos dos dolores son los dolores realmente más comunes. Y tú lo has dicho perfectamente, ¿cuándo empiezan? Empiezan a los cincuenta años, entre comillas. Pero realmente, cuando nosotros sentamos al paciente y le preguntamos, ¿cuándo fue y cuándo se acuerda usted que fue el primer dolor? Ay, doctora, creo que fue hace diez años, quince años, treinta y cinco años. Claro. ¿Qué significa? Acordémonos, a partir de los veinticinco años de edad, nuestra asimilación de colágeno ya no es lo mismo. Va disminuyendo conforme el tiempo. ¿A partir de los veinticinco? A partir de los veinticinco años. Entonces, ¿qué sucede a los veinticinco años? Realmente ya empiezan nuestros primeros dolores articulares. ¿Producto de qué? Del envejecimiento normal de nuestro cuerpo. Nosotros no olvidemos, nuestro cuerpo es una máquina perfecta, pero no deja de ser máquina. Y a veces nosotros tenemos un carrito, lo mandamos al mantenimiento al año, no es ya. Y nuestro cuerpo nos olvidamos. Claro, le dejamos pasar. Y es por eso que dejamos, exactamente, dejamos pasar. ¿Qué es lo que sucede constantemente? ¿El paciente tiene dolor? Ay, me tomo una pastillita, me pongo una inyección. No, pero tengo que trabajar, tengo que ir al gimnasio, no tengo cosas que hacer y no tengo tiempo. No tengo tiempo. ¿Qué sucede? Estamos silenciando el dolor, estamos haciendo algo para regenerar realmente, para solucionar el problema articular. Y ahí justo quería llegar, porque somos los campeones en la automedicación. Somos los campeones en levantar el celular y preguntarle, mamá, amiga, tía, prima, ¿qué tomas tú para esto? Claro. ¿Qué es lo ideal o de qué manera usted trata a sus pacientes con qué tipo de medicina, por ejemplo? Bien, nosotros tratamos con ozonoterapia, el ozono es un gas medicinal que lo obtenemos del oxígeno. Entonces, doctora, ¿me puede hacer mal el ozono? No, no se puede hacer mal el ozono porque nosotros lo obtenemos del oxígeno, una descarga eléctrica, el oxígeno es O2 y el ozono es O3. Ese ozono nosotros lo inyectamos. Entonces, ¿cuáles son las propiedades, los beneficios del ozono? Regenerativo, desinflama y es analgésico. Entonces, genial. Si nosotros esta terapia lo sumamos a la terapia biológica autóloga, biológica, células autólogas, tus células para ti. Tenemos plasma y células madre. Entonces, nosotros vamos mucho más allá de una simple calma del dolor. Nosotros vamos a la regenerativa, a la restauración del cartílago dañado. Y las células madres, todos tenemos células madres. Es decir, ¿o ahí hay una especie de discriminación entre la evaluación de qué tan buena calidad de células madres tenemos o no? Perfecto. Mira, te digo lo que pasa en mi consultorio. Tengo pacientes de 99 años, 106 años. Sus células, realmente, lo que yo digo de que quizás anteriormente amía muy buena alimentación. Actualmente nos alimentamos de las salchipapas que son tan ricas realmente. Pero realmente nuestras células y nuestra función celular va disminuyendo realmente. Y eso tiene que ver mucho con qué? Con la alimentación, con el descanso, con la liberación del estrés. Y ahora, ¿quién lo tiene? ¿Puede realmente estrés o puede dormir sus 8 horas diarias? Entonces, eso hace que realmente nuestro sistema inmunológico vaya decreciendo, se vaya alterando. Y realmente nuestra recuperación es un poquito más lenta, ¿no? Claro. Y cuando hablamos del tratamiento con las células madres y la ozonoterapia, ¿cómo lo entendemos? ¿En qué consiste? Mira, la ozonoterapia es un caso. Las células madres son células autólogas de tu propio cuerpo, de la zona periumbilical. Nosotros lo que retiramos realmente allí son células con anestesia local. Entonces, ¿cómo lo hacen? Bueno, cuando vas al odontólogo y te ponen un poquito de anestesia, lo mismo hacemos nosotros con unas agujitas muy pequeñitas. Y lo que hacemos es retirar las células vivas y en ese momento ahí justamente lo estamos colocando. Mira, ahí estamos colocando en la zona cervical, un paciente con dolor intenso en la rodilla, como te decía, es muy común, y en la zona lumbar. Nosotros realmente utilizamos todos estos tratamientos regenerativos. Pacientes que me dicen, doctora, no me quiero operar, doctora, mire, ya me duele mucho, ya tengo 10 años, 20 años de dolor. Y yo quiero, porque me recomendaron, quiero que usted me haga el tratamiento con mis propias células. Entonces, perfecto. Claro. Nosotros hacemos tratamiento con la propia célula del propio paciente. ¿Cuáles son los beneficios? Ningún paciente es alérgico a sus propias células. Claro. Entonces, realmente no tiene riesgo con anestesia local. El paciente se reincorpora a sus actividades, no tiene que estar hospitalizado. Y realmente, bueno, múltiples beneficios, ¿no? Es una excelente opción, además, porque hay mucha gente que le teme ingresar a un quirófano a ser anestesiado, siempre, por supuesto, con la evaluación médica, siempre consultando primero al médico y saber si uno es un buen candidato. Muchas gracias, doctora, por habernos acompañado. Todos los datos han salido en pantalla, por si usted quiere averiguar un poco más, pero sin duda un muy buen tratamiento en el que podemos comenzar a pensar más.